Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mes Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarme es mi manera Y te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte en mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte carecias Amarte a la antigua Robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte Poesías Amar como antes Amar como antes Amar como antes Y ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Y te lo confieso que quisiera Y te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte en mi vida Entregarte en mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte carecias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte a la antigua 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 Gracias.